Con botellitas Con botellitas les voy a preguntar, con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar, con botellitas me voy a emborrachar Botellita de Jerez, todo lo que digan será al revés Botellita de cualquiera, pídele a Dios que yo te quiera Botellita de Tepachi, pídele a Dios que no me emborrache Botellita de Calúa, pídele a Dios que no se me suba Botellita de la Higuera, pídele a Dios que no me muera Botellita de licor, le pido a Dios que me des tu amor Con botellitas les voy a preguntar, con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar, con botellitas me voy a emborrachar Con botellitas les voy a preguntar, con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar, con botellitas me voy a emborrachar Botellita de jabón, que no te den en el corazón Botellita de comer, yo por tu culpa me eché a perder Botellita de aguarrás, mi corazón ya no aguanta más Botellita de cortar, mi corazón se va a matar Botellita de sangría, tú sufrirás de noche y día Botellita de alcampón, si te arrepientes te espera mi amor